¡Suscríbete! Bajo el dominio de tu fe y la palabra de un rufián Vencí al miedo y reaccioné, te vi a los ojos y enfrenté Al asesino de la luz al que robó mi juventud Disfrazado de charlatán, fuiste el siervo ideal del dueño Bueno, aquí tenemos a nuestro queridísimo Alejandro Spuntone con nosotros A quien veíamos recién en esa imagen Y yo tengo aquí sobre la mesa lo que es el primer álbum del proyecto Bifrost La verdad que si no fuera por el tape que acabo de ver Creí que al hablar de Onírico, que es el primer álbum Pero fundamentalmente del proyecto Bifrost Íbamos a hablar de puentes interestelares, mitología nórdica Y qué es esta maravilla que acabamos de escuchar Y cómo se pudo realizar este trabajo Y atención, que nosotros vamos a tener nuestro Bifrost Y cuando digo eso, es nuestro puente Porque lo vamos a tener además de Alex Spuntone A Diego Caetano Porzún, que está en Berlín Está en Berlín, es el otro pilar del puente Exactamente, ahí está, tenemos las dos cabeceras del puente Una en Montevideo y la otra en Berlín Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación Buen día Bienvenidos Bueno, todo surgió allá por el año 2019 Mirá Medio premonitorio de la pandemia Porque esta canción que estamos viendo, por ejemplo Salió en octubre del 2019 como una especie de adelanto Que era lo que pensábamos hacer en principio Un par de canciones Terminamos con el disco ya, después de dos años Pero si bien es un disco hecho a la distancia No se nutrió directamente de lo que fue la pandemia Sino que fue una cuestión creativa de antes De conocer a Diego, que es un tipo que tiene 29 años Que podría ser mi hijo Y que iba a ver a la trampa cuando era chiquito Y nada, la concreción de un sueño En realidad, ¿no? Tanto de él como mío De poder haber terminado haciendo esto tan lejos Y que personalmente nos vimos creo que tres veces Ahí está, ¿y cómo surge esto a la distancia? Trabajar en lo creativo, en la creación de la música En la creación del concepto, de la letra Estando allá Hola Diego, bienvenido No sé quién quiere empezar a responder esta pregunta ¿Cómo estás, chiquito querido? Sí Todo tranqui Bien, bien No, surgió de... Ya te digo, él se estaba por ir Y me trajo un disco de la banda anterior Que tenía él Al canal Porque por las redes había visto Que más o menos compartíamos Ciertos gustos musicales parecidos Este... Y a mí me parecía muy interesante lo que hacía Me parecía un tipo muy talentoso Y un día le propuse Tres alguna música para hacerle alguna letra Empezar a como, de un punto de vista lúdico Generar este ámbito Y bueno, este... Se concretó Y Diego se sumó Y... Es mucho más que el otro pilar del puente Porque él es el que hizo la música Que las tocó Las grabó Las masterizó Yo hice alguna melodía Las letras No todas Pero básicamente El muchacho anda muy bien Con la tecnología Sí, se lo vio en el video Diego, te cuento Porque de repente no lo viste Desde el arranque Tuvimos allí parte del video Y claro, te veíamos en el bajo Te veíamos en la viola Te veíamos en la batería O sea, primero te pregunto ¿Qué estás haciendo en Berlín? Música El amor Yo qué sé Terminé acá O sea... Está Tengo mi esposa y mi hija Y nuestra vida acá Y... Me saqué el lujo O sea, me saqué las ganas De hacer música con mi ídolo Que es Alejandro Y... Y formar Más allá de solamente hacer Este proyecto musical Formar una amistad Y a la distancia Es como todo muy raro Y... Pero para mí se siente muy natural Porque siempre fui muy metido En todo lo de trabajar remotamente Internet Y... O sea... Desde antes de la pandemia Como dijo Alejandro Ya estábamos con esto Sí, sí Y arrancamos en el 2019 Mi esposa estaba embarazada Y... Y después cayó la pandemia O sea, pasó de todo En estos últimos años Para todo el mundo Y para nosotros también Y creo que... Entre medio Poderme echar un trabajo De un álbum Fue... O sea, me deja muy contento Y Ale Lo veo también muy contento Este... Totalmente Y... Ahora tenemos el disco Es como bueno Se cerró una etapa Y vamos a ver Y viene ¿Cómo fue la dinámica de trabajo? Perdón, Humberto Porque... Y yo iba a preguntar eso Yo me imagino... Ventajas y desventajas De trabajar a distancia Ahí va Componer juntos En una sala Sapeando Tema, ¿no? Y ahora Uno está en un lado El otro en otro ¿Cómo fue? ¿Vos le mandabas la música? ¿Cómo fue esa dinámica? Pasaron de todo O sea, había canciones Que Diego me las había mandado Que eran instrumentales Que él las tenía hechas Desde hace tiempo Y yo le puse una melodía Y una letra En base a lo que me sugería La música Después yo le mandé Un par de... Le mandé una letra Que tenía escrita Y él la musicalizó Este... Pero... Ganás mucho tiempo Porque no tenés... Este... Bueno, nos juntamos A tal hora, tal día En tal lugar ¿Viste? Con lo que cuesta coordinar Horario Sino que, bueno Él trabajaba Aparte tenemos Diferencia horaria Entonces él trabajaba En su momento Me pasaba Y yo lo laburaba De repente a 3 de la mañana Este... Y ganás mucho tiempo Este... Y aparte con... A mí me hizo, por ejemplo Comprar una interfase Un micrófono Aprender a usar Un programa de grabación Que yo nunca había hecho Nada de su vida Yo iba a cantar A los estudios O a hacer el ensayo Yo tuve que aprender A usarlo Guiado por Diego Claro Y ahí le grababa las voces Le mandaba las cosas Yo voy a decir algo Claro Yo voy a decir algo Diego Que para quienes Están en el tema Puede parecer Realmente de perogrullo Una cosa tonta Pero hay que explicarla Es decir Ale grabó Cantando Acá en Montevideo Vos tocaste la música Allá en Berlín Estamos de acuerdo Claramente Sí No, tiene una ventaja Para mí Esta modalidad de trabajo Porque Por ejemplo Como explicaba ella En la modalidad De juntarse a zapar Puede que no haya Una muy buena química Con el otro músico Que está zapando O que No sé O que Llegue media hora Más tarde O lo que sea Es re complicado Eso Y para mí Tengo la ventaja De poder hacer Todos los instrumentos Pensar en la composición Desde un punto de vista Más macro Y no desde solamente El instrumento Que yo quiero tocar En vivo Y me quiero lucir Sino que Puedo pensar más Como productor Y al mismo tiempo Grabarlo O sea No tengo que andar Diciéndole Por favor Grabame esto 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 Y que otro Lo grabe Nos salteamos Esa etapa Y lo grabo yo Y después Con la dinámica De trabajo Primero que nada Tenemos cinco horas De diferencia Y Alejandro Pila de cosas Las hizo a las cinco De la mañana Que para mí Eran las diez De la mañana O sea Está bueno Porque Puedes trabajar En el momento Que estás inspirado O para mí Puedo venir Con un acorde Que bueno Quita este acorde Y lo miro Seis horas más tarde Y lo continúo En lo que es una canción Y Alejandro también Se graba una frase O yo le mando una frase O Le escribo una letra Y no se nos ocurre Ninguna melodía Pongo grabar Y me pongo a tararear Muy mal Y después Alejandro Dice Ah Lo que él quiso decir Es Y entonces mira Claro Una complementación Perfecta entonces Y este Boninico ¿Cuál es el concepto Artístico De esta propuesta? Capaz que como Humberto Decía al principio Uno piensa en onírico Como en otros sonidos Quizá Un poco más suaves ¿No? No es que el disco Tiene de todo Incluso este Tiene canciones muy fuertes Y tiene canciones Este La última canción del disco Que se llama Bienvenida al mundo Es una canción Que le hizo Diego a la hija Este Que está como separada En tres partes Que es este El momento De la ecografía El La segunda parte Es el imaginario De lo que él se imagina De lo que se viene En el futuro Y el tercer momento Es el momento del parto En donde todo Se pone como más Ahí arranca el rock and roll Caótico Claro Y pasa por varios El disco pasa por varios lados Este Canciones un poco más Pero La idea Ya te digo Es un disco Que si bien puede estar Emparentado con el metal Por Una manera de elegir Un lenguaje Es un disco de rock Que tiene Este Melodía Que tiene Este Mucho pienso En las letras Que a mí me cuesta Yo no sé Sí Básicamente yo soy Un intérprete Y que he venido Un compositor O escritor En los últimos Cinco o seis años De mi vida Y me cuesta un montón Entonces todas las letras Que están Han pasado por un proceso De un cernidor propio Y con Diego Claro Mucha autocrítica Y mostrándole a mi esposa Mostrándole a un amigo Y esta palabra no Y esta palabra sí Integrando gente ¿Viste? Diego La mezcla final La hiciste tú Del disco Sí Me dedico a eso O sea Soy freelancer Y lo que hago Por laburo Es baterías Y mezclas Después hago un par De cositas más Porque siempre hay que hacer Para que Traer el pan Pero sí Todos los instrumentos La mezcla El mastering Claro Y decime una cosa Y tomando en cuenta eso La pregunta venía Con trampa ¿Cómo anduvo Ale En el tema grabación? ¿Qué tal se manejó Con la interfase Y toda la historia? Muy bien Muy bien De primera No va a decir otra cosa No, aparte Lo que a mí me sorprendió Era que Normalmente Hoy en día Con la digitalización Uno se puede grabar Una frase Y después Un montón de veces Pero la siguiente Alejandro grababa La canción De comienzo a fin Y de una Tipo apretaba a grabar Como en los viejos tiempos Sí, sí, sí Como en la época De grabar en cassette Nada de pinchar De hecho lo que me pasaba Es que si pinchaba Como era bruto Borraba todo O se me corría el track Entonces decidí Dije No voy a perder más tiempo Es que es mucho más complicado Entrar a pinchar Grabo todo Grabo todo Y le mando varias Claro Y que él elija Toma ocho Y entera Claro Yo tengo que decir Que igual acá Yo las voces Las que están en el disco Las grabé con Lalo Sánchez Que es el que trabaja conmigo Con Espuntura y Vendaro En su casa Con sus micros Con sus cosas Y le mandamos todo el bruto a Diego Para que hiciera la mezcla Lo que yo trabajé mucho con él Fue toda la parte de los demos Y la preparación de las canciones Que si bien Este Es una cosa Un paso menor a esto Quedaban con una calidad divina Porque aparte Que él mandaba los demos Que parecían Y es muy obsesivo Este disco por ejemplo Es la mezcla número 12 O sea Tuvo 12 mezclas Y en algún momento le dije Bueno pará Porque si no Lo vamos a sacar en el 2028 Y dice Está bien No lo escucho más Se lo voy a dar a otro Para que lo escuche Y se lo mandó un par de amigos Que le hicieron una devolución Y ajustó ahí Y ya terminó Y más Lo debe estar escuchando ahora Y debe estar diciendo ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice tal otra? El perfeccionismo ¿Dónde se puede acceder al disco? ¿Está en Spotify? Bueno El disco ya está En plataformas digitales Están todas Está en esta semana Va a estar estando físico Que fue una Quizás el berretín Que nos quisimos dar Porque hoy casi que no se sacan Discos así físicos Así que embarcamos también A Bizarro en tenerlo Porque es otra cosa Para nosotros Era como cerrar el proceso Era poder tener El material en la mano Tanto él allá Como yo acá Y bueno Y que la mayoría de la gente Hoy que hay cultores Todavía del disco Así como hay de los vinilos También en el CD Así que esta semana Va a estar en las disquerías Y en las plataformas Ya está desde el viernes Bárbaro Diego Sí Decime Lo pueden ver en YouTube También Que tenemos un par de videoclips Ya lo pasaron por ahí Sí Pueden entrar a nuestra página Y encargarlo A nosotros ProyectoBifrost.com Sin el diéresis Claro Que es dificilísimo De meter en el teclado Spotify, Deezer Etcétera Ok Diego El abrazo grande Las felicitaciones Muchas gracias Y bueno Para despedirte Te pregunto ¿Qué posibilidad hay De ver en vivo Este A Spuntone Y Diego Con esta No sé Digo Van a tener que buscar O acercarse uno ¿Qué posibilidades puede haber? ¿Existe? Ya estoy construyendo el bote Despacito No Para el año que viene Estamos Ya empezamos Estamos trabajando Estamos trabajando Para Poner una fecha Para que el hombre venga Genial Armar la banda Exacto Porque tengo que armar una banda Y Probablemente A principios del año que viene Ya bueno No van a faltar candidatos Ojalá Gracias a los dos Abrazo Diego Muchas gracias a ustedes Un abrazo grande Saludos a mi familia A todo el cerro Muy bien Muy bien Ale nos vemos en un ratito Nos vemos en un ratito Gracias Así hemos tenido Dale puntone Y bueno A Diego Caetano Desde Berlín A propósito De Onirico Proyecto Bifrost Ustedes ya saben Lo que tienen que hacer Todas las plataformas Todas las posibilidades Para poder disfrutar Realmente un trabajo Estupendo